Esta es la semana de la ciencia y la tecnología 2018, en realidad se comenzó la primera semana de septiembre, pero bueno, acá en la facultad la hicimos esta semana. La idea es difundir las actividades que realizamos, particularmente lo que tiene que ver con las líneas de investigación que se hacen dentro de la facultad y aprovechar para promover las carreras en el ámbito del secundario, las carreras tanto de ingeniería como las tecnicaturas. ¿Cuáles son las actividades que los chicos desarrollan en cada visita? En este caso estamos proponiendo una actividad que tiene que ver con la acidez de los alimentos, bien propio de las líneas de investigación de este laboratorio, y alimento balanceado, que es otra de las actividades. Los chicos, la idea es que interactúen, que participen con los investigadores y sobre todo que los conozcan y conozcan las líneas de investigación. A su vez, para terminar, hacen una charla en el aula magna, en donde hablan sobre alimentación y bueno, el consumo de pescado, que es uno de los intereses que queremos difundir. ¿Y se muestran interesados los chicos? Bueno, en este caso justo son chicos que están dentro de la tecnicatura, lo cual genera de por sí un acercamiento ya al área, y la verdad que participan. A la tarde vienen chicos de primaria, y bueno, también por eso pensamos en actividades que sean atractivas y que ellos participen como para que se entusiasmen un poco con la propuesta. La Semana de la Ciencia, que es esta actividad, se realiza hace más de cuatro años, y también estamos en un programa anexo que tiene que ver con la articulación del secundario con la universidad, en donde también siempre está como objetivo principal promover, difundir las propuestas universitarias y tratar de captar la atención de los chicos hacia la ciencia, la tecnología y la investigación.